¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad que me han dado ha sido difícil acostumbrarme esto porque esto para mí ha sido nuevo pero muy bien me ha gustado mucho y muchas gracias por esta gran oportunidad yo sé que este paso gracias irka este paso que andaba adelante con una sinfónica tan importante como es la infantil del perú la sinfónica infantil del perú del ministerio de educación con la dirección del maestro wilfredo tarazona ha sido basta y yo sé que va a ser un empuje fuertísimo para que ustedes sigan adelante muchísimas gracias por su paciencia profesor y los dejo los dejo aquí para que los interpreten no lo voy a primero voy a dejar un videito para que vean los traviesos que son son niños son niños se portan así son así muy muy periquitos muy periquitos ellos pero son muy lindos y aprenden muy bien vamos a dejarlo con este vídeo precioso de ese detrás de cámara que hemos hecho con ellos no se han dado cuenta pero los hemos captado en sus mejores poses no toda la orquesta noveno compás no 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 ¡Y! ¡Qué traviesos estos chicos, maestro! ¿Vieron cómo, pero cómo aprenden? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo respetan? ¡Qué lindo ese video que se ve toda la grandeza de estos niños por querer aprender un poquito más y porque tienen una actitud preciosa! Muy bien, y justo vamos a continuar con Polcas Populares. Y yo me voy bailando así, tipo Michael Jackson, maestro, estas Polquitas Populares. Y dice así. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!